¿Cuán importante es de que la comunidad conozca de proyectos ambientales que se están desarrollando en nuestro país y principalmente en algunas playas del Ecuador? Para ampliar el tema, saludamos al licenciado Efren Mendoza, quien es director del Observatorio de la Universidad de la Península de Santa Elena, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, Efren? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto tener la oportunidad de compartir las iniciativas que estamos realizando acá desde la Academia. Y de hecho, cuéntenos, amplíenos, va a presentarse en los próximos días un proyecto que va a evaluar a cuatro balnearios de nuestra costa. Cuéntenos al respecto. Sí, efectivamente, desde el Observatorio Turístico Sostenible generamos un convenio con Fundación Cozman Ecuador. Esta entidad es la única que tiene el aval por parte de las organizaciones internacionales para certificar playas Bandera Azul. El proyecto que estamos generando con ellos tiene que ver con la evaluación diagnóstica de cuatro playas de la provincia de Santa Elena. Xipipe, Vallenita, Ayangue y Libertador Bolívar. Y vamos a aplicar dos metodologías. Por un lado, la metodología que promueve Bandera Azul, que es la certificación internacional. Y por otra, la certificación del Ministerio de Turismo que tiene que ver con playas turísticas sostenibles. Eso vamos a realizar durante el 2024 en estos cuatro balnearios con la finalidad de poder, luego de este diagnóstico, ver esos resultados, generar y promover todos los lineamientos en los que debemos de trabajar para postular a esta certificación, tanto nacional como internacional. Y de esa manera, promoviendo que otras playas turísticas reconocidas, no solamente en la provincia, sino también en el país, postulen por esta certificación, considerando que no contamos con playas turísticas certificadas en nuestro territorio. Efren, ¿y qué representa para estas playas? Usted las mencionó, Xipipe, Vallenita, Ayangue y Libertador Bolívar. ¿Qué representa para ellas obtener esta certificación internacional, Bandera Azul, Blue Flag en inglés, y cuál es el compromiso que ellas adquieren en materia ambiental? Muy bien. Algo interesante que siempre hemos luchado en todas las playas del país es que este turismo de sol y playa tiene una característica de masivo. Y exactamente por ser un turismo masivo, las repercusiones pueden ser muy buenas económicamente, muy buenas tal vez en el componente sociocultural, pero ambientalmente realmente los resultados no son muy favorables. Cada una de estas certificaciones tiene algunos criterios muy relevantes. Yo me voy a enfocar al que nos está consultando. Por ejemplo, la parte de gestión de destino y este componente de gestión ambiental es uno de los principales que deben de ser abordados por ambas metodologías. Y esto involucra analizar no solamente estos aspectos en que tiene que ver un manejo adecuado de desechos sólidos, de líquidos, sino que también se hace un análisis del agua, de la calidad del agua y de la calidad del arena. Y esto tiene que ir acompañado de un programa de educación ambiental, de una concientización. Entonces, para los pueblos que participan, se convierte en algo fundamental porque primero ellos, desde casa, como dueños de su playa, junto a los GATS municipales y a las comunidades, tienen que ser los primeros a ir adoptando estas medidas ambientales, estas características que realmente van a apuntar a que nuestro balneario vaya siendo cada vez más sostenido. Ahora, usted habló precisamente del manejo de desechos sólidos y líquidos. Y me pongo a pensar, uno de los principales problemas y donde se ha manifestado la contaminación ambiental, principalmente han sido en los balnearios. Y fíjese que dentro de pocos días ya viene el feriado de carnaval. Pero aquí viene el tema, ¿cómo va a ser el manejo de la comuna, de la comunidad en sí, de la población con el turista para que ellos también se vean involucrados dentro de este plan, dentro de este proyecto, precisamente para que a nivel ambiental sea lo más sostenible posible, Efraín? Sí, aquí viene una campaña muy interesante y esto es un proceso. Es un proceso porque en la mayoría de nuestras playas, la gente, los visitantes y los mismos locales han estado acostumbrados exactamente a, bueno, ni siquiera a tratar la playa como si estuvieran en su casa. Y son esas las campañas que generalmente se están promoviendo. Una ventaja que estamos teniendo es que tanto el GAD Municipal de Salinas, con su alcalde Denis Córdoba, como el GAD Municipal de Santa Elena, con María del Carmen Aquino, ya mantuvieron reuniones con nosotros, están totalmente de acuerdo, nos van a apoyar, ya está el aval, incluso está el aval del Ministerio de Turismo del Ecuador y también de las prefecturas. Algo que nos permite ir fortaleciendo entre todas estas entidades las campañas que se van a promover tiene mucho que ver con el Plan de Desarrollo Turístico que se lanzó el año pasado. Por ejemplo, hay una campaña ambiental que tenemos que ir desarrollando para ir eliminando el uso de estos plásticos, estos que solo los usamos una sola vez. Entonces, hay campañas que deben de irse promoviendo y por eso decía la importancia de los locales, de la gente de las mismas comunidades, porque son ellos los que tienen que dar el ejemplo. Ya hay ordenanzas que están saliendo por parte de los municipios. Salinas ha sacado unas importantes ordenanzas, no solamente para el feriado, sino también para el uso adecuado de las playas y tiene mucho que ver con el consumo y lo que van a consumir, lo que se puede y no consumir en las playas y también cómo debe ser ese manejo de desechos sólidos que van incluyendo sanciones. El público tiene que educarse, nosotros tenemos que educarnos. Ahora, usted es vocero directamente de ese proyecto, además de ser el director del Observatorio de la Universidad de la Península de Santa Elena, pero viene aquí el tema de cómo ustedes como academia, como universidad, se están vinculando a este tipo de procesos de certificación y de qué manera también recorren tantos balnearios en el país, porque lo idóneo sería de que sean todos las playas ecuatorianas, de que tengan esta certificación internacional, Efren. Sí, es algo muy interesante, porque, a ver, en el año 2012, el Instituto Nacional de Normalización, INEN, sacó una normativa muy interesante que tenía que ver con certificación turística de playas, 2012. Una de las características es que esta postulación para certificarse como una playa turística era voluntaria. En estos momentos, en el 2022, cuando sale también la del Ministerio de Turismo, sigue siendo voluntaria. Es el GAT municipal el que tiene que presentar la postulación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo a través de este ejercicio es exactamente dar la pauta para que al menos haya un grado de conciencia por parte de las comunidades, porque a veces se malinterpreta que porque va a ser una playa certificada nacional o internacional, ellos ya no van a poder utilizar la playa. Sin embargo, nada. Es exactamente lo contrario. El uso de la playa de una manera correcta para que el nivel de satisfacción sea para nacionales y para extranjeros. Y el que tomemos la iniciativa como academia junto a Fundación Cozman es exactamente lo que nos prevé que otras playas en distintas provincias puedan animarse. La injerencia de la Fundación Cozman como representante para este programa Bandera Azul es a nivel nacional. Y nosotros desde la academia igual podríamos estar colaborando, como ya hemos estado en algunas conversaciones con otras universidades, con las experiencias, con la metodología de lo que aquí se está realizando. Nosotros tenemos que estar velando siempre en el ámbito turístico, que tenemos muchas playas en Centroamérica, en Sudamérica, que también tienen similares características o incluso aguas muy cristalinas que las nuestras. Y ahí hay una competencia muy interesante. Obtener un galardón internacional o una identificación certificada a nivel nacional es lo que va a permitir diferenciarnos de los demás balneanos. Lo importante, Efren, de todo esto es de que este proyecto va a detonar actividades turísticas más sustentables precisamente para la población. Ustedes están en vísperas de presentar este proyecto. Cuéntanos al respecto. Sí, nosotros el día jueves 8 de febrero en el auditorio del Museo Amantes de Sundi vamos a realizar ya lo que es la rueda de prensa, el lanzamiento de toda esta iniciativa. Van a estar los representantes de la Fundación Cozman. Nos ha confirmado la presencia la directora Zonal 8 del Ministerio de Turismo, la Master Fanny Condo, que son ellos los que tienen la metodología nacional y es muy importante la presencia de ellos. La prefectura también está siendo convocada porque nos está apoyando y los representantes del GAT municipal, tanto de Salinas como de Santa Elena también estarán allá. Algo interesante es que nosotros igual desde la academia, que va a estar presente nuestro rector, el doctor Néstor Acosta Lozano, estamos involucrando a grupos de estudiantes también. Hay una cuadrilla, si lo queremos decir así, de cinco estudiantes que van a estar a cargo de cada una de las playas, de estar haciendo el levantamiento de información, de estar aplicando la observación para ver cómo están ejecutando las actividades y aquí viene una evaluación para todos. No solamente el comportamiento de los visitantes, sino también el comportamiento de las personas encargadas de la seguridad en la playa. Y dentro de estas campañas, usted nos menciona que van a vincular a los estudiantes. Van a hacer actividades como mingas de limpieza, quizás capacitaciones a la ciudadanía, incluso hasta el correcto manejo de los desechos sólidos y líquidos y también el trato al turista. ¿Qué tan importante es esto? Es fundamental. Nuestros estudiantes son los que tienen que ir poniendo el ejemplo, tienen que ir liderando el proceso. De hecho, dentro de lo que está programado, los estudiantes cuando estén haciendo sus actividades rutinarias en estos días, deben de contar con tomatodos. Porque el mayor ejemplo para ir eliminando estos plásticos de un solo uso es que vean a las personas que tienen, la mayoría tiene un tomatodo y tenemos la costumbre de estar gastando en estos plásticos. Sin embargo, ellos son los que están encargados de, independientemente de levantar la información, de hacer el acompañamiento en las comunidades, de involucrarse con los principales actores del sector turístico en cada uno de los balnearios y en base de eso definir también las necesidades, lo que son las capacitaciones, la socialización de los resultados. Nosotros vamos a estar ahí como fundación, como academia y con otros actores acompañando todo el proceso, dando los lineamientos. Pero lo fundamental es que este grupo de estudiantes vaya cogiendo esta experticia ante una necesidad tan grande, un problema tan grande que tenemos en nuestras playas para que ellos sean quienes lideren los siguientes procesos. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que estos cuatro balnearios obtengan esta certificación internacional, Efraín? Este año, hasta el mes de septiembre, lo que se va a realizar es el levantamiento de la línea base. Una vez que tengamos este diagnóstico, se socializa con ellos para que tengan la oportunidad de postularse, de cumplir con los requisitos de postularse y lo ideal. Por lo que estamos esperando nosotros es que en el 2025, a mediados del 2025, ya podamos tener una de las primeras playas certificadas dentro del país. Nos gustaría durante este año, Efraín, comprometerlo para que nos comente cuál de estas lograron este acceso para esta certificación y cuál es el proceso que se viene desarrollando principalmente con la comunidad de estos cuatro balnearios en nuestro país. Con mucho gusto. Estaremos ahí para ir indicando cómo van los avances, cómo van esos resultados y también para ir dando a conocer el compromiso de la gente, porque es lo principal. Si nosotros no cuidamos el recurso, no importa la metodología que exista. Así que somos nosotros los que debemos comprometernos. Exacto. Gracias, Efraín, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente para ustedes. Ese fue el diálogo junto a Efraín Mendoza, director del Observatorio Turístico Sostenible de la Universidad de la Península de Santa Elena.